El candidato de la coalición por Quintana Roo a la presidencia municipal de Benito Juárez, Pablo Bustamante, señaló que para darle a Cancún un mejor destino es necesario acabar con las prácticas de corrupción en el ejercicio de la función pública con mecanismos de transparencia que garanticen los recursos públicos. Hay que recordar que Pablo Bustamante viene de un partido en el que impera la corrupción y los escándalos por desvíos de recursos, por lo que es la persona menos indicada para hablar de transparencia y buenos manejos en las cuentas públicas, teniendo como experiencia a su compañero de partido, Remberto Estrada, quien contribuyó a la violencia en Cancún. Pablo Bustamante aseguró a los habitantes de la región 94 que su gobierno será libre de corrupción y propuso que se ciudadanicen los procesos de transparencia de todas las dependencias. A lo que me pregunto, ¿cómo piensa hacerlo? ¿Y será que va a denunciar la corrupción que viene desde su ex líder, el Niño Verde? No lo creo.